Ay señora, señora, que cosa tienes en la vida Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Ay señora, señora, que cosa tienes en la vida Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Amor con amor, traición con traición, los dos son igual Amor con amor, traición con traición, los dos son igual ¡Gracias!